Tú empezaste desde el 89 con los Rosentos. Yo siempre era la atracción de los Rosentos. Cuando ellos me vieron de nuevo, dijeron, oh, mira, mira, mi papá. Él les decía, don, usted no la deja para nosotros hacer algo con ella. Y él dijo, claro. Él lo pensó dos veces y dijo, yo se la entrego a usted, ustedes son los responsables. Y cuando iba persona a mi casa, yo me encondía. Yo me metía abajo de la cama. ¿Por qué te daba vergüenza? Como que yo era una cosa espantosa, sería. Que yo pensaba. Mis amigos de Al Tanto, bienvenido a esta nueva edición en nuestra serie El Humor de los 90. Algo que se puso muy de moda en los 90 fue el humor de Fonomímica. Y el grupo emblemático que tenía a Chucky Núñez, que tenía a Juni Rosendo, pero también tenía a la bailarina más pequeña del mundo. Y está con nosotros Genara Abreu, la shorty, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme a tu bello programa, muy lindo. Bueno, Genara, nosotros estábamos muy deseosos de contactarte. Qué bueno que pudimos dar contigo, porque mucha gente hizo referencia. Lleven a Genara, lleven a Genara. Bueno, del trío, del grupo de los Rosendo, está aquí con nosotros Genara. Gracias por compartir tu historia y poder revivir estos momentos de la Fonomímica, de los 90, aunque tú empezaste desde el 89 con los Rosendo. Sí, desde su primer inicio, desde los Rosendo. Ellos comenzaron en el 89. Yo los conocí a ellos en el pueblo de Chucky, en la vija Cotuí. ¿Y tú eres de ahí, de Cotuí? No, yo, mi hermana estaba casada con alguien de por ahí, y ella me llevó a su casa. Y había un grupito, y me dice una muchacha, ven, vamos a ver los Rosendo. Y yo, ¿quién son los Rosendo? Dice, ven, vamos a conocerlos. Tu recuerdo me pone frenético, por tu amor estático voy a morir. Aunque sé que soy antipático, tu cariño apático me hace sufrir. Bueno, cogimos donde estaba él, yo, un colmadito. Y ahí, cuando me vieron Chucky y Juni, dije, ay, mira, se admiran conmigo. Entonces ellos dijeron, que mira, se puede hacer algo con ella, vamos a inventar algo con ella. Tú, tú puedes. Le dije, no, no creo que no, porque mi familia me sobreprotege mucho y no me vas a dejar con dos personas, dos varones, a salir así. ¿Cuántos años tú tenías para la época? Bueno, yo tenía como 20, algo. O sea, que ya eras adulta, pero ya te protegían. Sí, sí, siempre. ¿Y qué tú hacías antes de los Rosendo, dado que ellos dicen, bueno, vamos a inventar algo? ¿Y tú qué hacías antes de eso? Yo me gustaba el baile. Yo bailaba mucho. Me ponía a hacer competencia con mis hermanas. Y siempre mi papá decía que ella va a llegar lejos. Yo quisiera ayudarte, pero a través de eso, mi papá fue uno de los que me ayudó bastante en eso. Y ya tú habías estudiado, estabas estudiando. Sí, ajá. Estaba estudiando, nada más llegué hasta octavo curso, porque yo tengo una deviación en la columna, en la espina dorsal. Y eso no me dejó mucho participar en la escuela, porque me cansaba mucho, tenía que estar parada, y sufrí como algo como que me dolía la espina dorsal. Entonces, me dijeron que no, que era mejor que me quedara así, que no siguiera, porque eso me iba a hacer mucho daño. Y que te quedara en la casa. Sí, por la columna, porque entonces la columna, iba a sufrir mucho con la columna. Y a nivel de trabajo, ¿hiciste algún trabajo antes de los rosedos? No, nunca. La primera vez fue con ellos. O sea, que te tenían mimada y cuidada en tu casa. Sí. ¿Cuántos son ustedes? Diez, éramos diez. Oh, guau. ¿Y tú eres la número qué? Yo soy la segunda de los más pequeños. O sea, detrás de mí hay uno, un varón, que es más pequeño. ¿La penúltima tú? Ajá. De las hembras, soy la más pequeña. Y la penúltima de la familia. Y la penúltima. ¿Eres la única pequeña? Sí, la única. Cuéntame cómo fue para ti, en tu familia de diez, y lo que tú recuerdas cuando asumiste, cuando pudiste digerir que eras diferente. ¿Cómo fue? Bueno, esa vez, mi familia siempre se mantuvo al margen, porque mi mamá fue que en su embarazo de ella, se fijó de que era una muñeca. Las muchachas, las más mayores, ellas siempre tenían una muñeca y se la llevaban a ella, para que ella se la armara, se la desarmaba, y ella de que le cogió como odio a esa muñeca. Y dondequiera que ella caminaba, estaba la muñeca. Ella le daba patadas. Ella me contó su historia, mi mamá. Y luego... Porque genéticamente no hay más personas pequeñas en la familia. No, no. No hay personas así. Y aquí la gente en República Dominicana cree en eso, que la embarazada no puede ver películas y cosas, que la embarazada no puede ver porque se fijan de eso, y entonces el muchachito sale así. Esas son las cosas, señores, que aquí se creen, ¿verdad?, de los mitos en República Dominicana. Exactamente, así mismo fue. Luego mi mamá le ocultó. ¿Y tú crees que es así? ¿Que fue porque se fijó la muñeca? Creo que sí, porque a ella le dijo un especialista que ella me llevó porque yo era como una persona especial. Al año y seis meses fue que yo caminé, porque yo era muy blandita, no tenía coyuntura, no sé. Y ese doctor le receptó una vitamina a ella, para mí, y ella me la dio. Porque antes esas mujeres daban a luz con comadronas, como le llaman. Ella nunca dio a luz conmigo. Yo dije, en un hospital. ¿Dónde tú naciste? En Altamira, Puerto Plata, mi tierra natal. ¡Oh, qué lindo, Altamira, Puerto Plata! Vamos, Puerto Plata. Entonces, tú naciste en una comadrona. ¿Y cuando tú naciste, naciste normal? Normal. ¿O hubo alguna situación? ¿Fue después que se fue manifestando? Sí, a la semana de que mi mamá se dio cuenta, y se quedó callada, no le dijo nada a mi papá. ¿Que tú estabas blandita? Sí, que yo era así, como la muñeca, porque ella se dio cuenta de que a la semana, que sí, de que me había dañado con la muñeca. Entonces, ahí, cuando el médico se lo dijo, que sí, que era como que ella se había fijado en eso, porque el médico se dio cuenta. Ya, entonces, ¿cuándo tú ya entras en conciencia de que no estás creciendo, que tus compañeritos crecen, y si eso te afectó en tu aceptación también de niña? Bueno, a los siete años, yo me di cuenta, me cohibía un poco de la gente. ¿Cómo te diste cuenta? Porque me decían que yo era chiquita, y mira que se miraba, una chiquita, como que la gente me miraba, y se sonreía, me veían, ¡ay! que le cogían como cariño. Y cuando iba persona a mi casa, yo me escondía, yo me metía abajo de la cama. ¿Por qué te daba vergüenza? Porque como que sentía, como que se burlaban de mí, o no sé, como que yo era una cosa espantosa, sería, que yo pensaba en mi niñez. Jamás, Genara, jamás. No, y las muchachas, mis hermanas, siempre estaban conmigo, me sacaban, decían, vamos a tal sitio, me llevaban. ¿Y cómo manejó tu familia, tus padres en general, la situación? Más allá de la historia de la muñeca, ya tú creciendo, aparte de la vitamina, te llevaron al médico, ¿cómo fue? Ellos me sobreprotegieron mucho, me sacaban mucho. Cuando había una actividad o un pasadilla, me llevaban, la muchacha siempre me llevaban, donde quiera. Te integraban. Me integraban para que yo fuera votando el miedo. O sea, el complejo. Sí, ¿y cuándo tú sientes que lo votaste, que ya tú fuiste libre, aquí estoy yo, yo misma soy? Ah, fue una vez que nos invitaron a una amistad de mi papá. En Santiago, como yo vivía en Altamira, fuimos a Santiago, mi primera vez. Nos invitaron a un pasadilla. Había muchas personas. Ahí compartimos, todo el mundo, era cariñito conmigo, bien, todo bien. Ahí se fue el miedo. ¿Y ya cuántos años tenía ahí? Ya tenía ahí 12 años. Sufriste bullying en la escuela, que se lo he preguntado a tus otros compañeros pequeños también. A nivel escolar, los muchachos, algunos trató de abusar o te relajaban, te decían chiquita y nana. ¿Cómo tú recuerdas esa etapa de la escuela? Porque los muchachos son traviesos. Sí, no, si tú supieras que no. No sé por qué, pero nunca sentí eso de mis compañeros de escuela. Ellos mejor me llevaban regalitos. Me regalaban, compraban su merienda y me daban. Pero nunca, me trataban con cariño todas. ¿Y tuviste noviecito en la escuela? No, no, nunca. No, una vez sí tuve un novio más o menos, pero no, no fue una relación de que, que duraría. Fue algo como para probar. ¿En la escuela? No, en la escuela no. Ya cuando estaba, fue más, ya que había comenzado. ¿Te pasó la vida entera en la escuela y no, ni un besito? No, no. ¿Ni de piquito? No, no, novio no. O sea, que eso es cosa de muchacho, uno nunca, en esa época, no. Y ya en tu vida adulta, ¿sí has tenido tus relaciones? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Cuéntame. No, no estoy casada. Estoy, ¿cómo se dice? Libre de todo. Y sí, tuve una relación. Tuve un novio, un noviazgo, hace mucho tiempo. ¿Cómo va a ser? ¿Y tú estás soltera con toda esa belleza, todo este tiempo? ¿Cómo va a ser? No, porque fíjate, mira lo que pasa. El hombre, no sé, algunos de los hombres miran a uno como que un objeto o una fantasía. El hombre enamora a uno. Yo tengo muchos admiradores, pero esos admiradores, hay algunos que son sinceros y otros no, porque los otros lo que quieren es tomar una fantasía con uno, porque no la toman en serio. ¿Y tú no estás en eso? No, no. ¿A ti se te ve que eres como tacañita? No, no, lo que pasa es que no. Me gusta conocer la persona. ¿Has sido una persona de pocas relaciones? Por ejemplo, ¿nunca has estado entre casas con un hombre? ¿No te has casado? No, no, nunca. ¿Ni te has mudado? No, siempre con mi familia. ¿Y con quién vives ahora? Vivo en el apartamento de una hermana, con mi sobrina, que es ella. Sí, ¿y tus padres ya no están? Ah, ya no están, sí. Ya tiene, mi papá tiene 23, que murió y mi mamá tiene 13 años. Oh, wow. Que ahí fue la, cuando me alejé de la, de los medios. De los medios. Vamos a llegar ahí. Entonces, después que tus padres parten, tú, porque vivías con ellos. Sí. Tú eras como la hija chiquita que siempre estaba ahí. Sí. La más chiquita de todos, sí. Siempre me cuidaban mucho. Vivían en el pendiente de mí. O viven todavía, porque como quiera, todavía siguen conmigo las demás familias cuidándome. Sí. ¿Tú sientes que quizás tú has tenido temor o no ha habido una oferta concreta como para tú casarte y hacer tu vida? Porque, qué sé yo, en el caso de Tuta, que Tuta estuvo todo el tiempo casada, ahora dice ella que está soltera, no sabemos si se arreglaron, y tiene una niña. Pero en el caso tuyo, ¿tú crees que tu condición de ser una persona pequeña ha afectado para que tú puedas hacer tu vida de casarte? ¿O ha sido una decisión personal fuera de eso? Sí, yo, ¿cómo decirte? Yo, sí, yo no he tomado la decisión, pero sí me gustaría, pero siempre tengo como el temor que si hay una persona, que quizás me gusta, es decirlo a la familia, y que la familia me rechacen porque piensan que al yo ser así, esa persona me va a maltratar o algo, no sé, porque siempre evito eso. Tienes que hacer tu vida, Genara, porque mira, tus padres se fueron, ahorita tu hermana hace su vida, tú tienes que hacer la tuya. Sí. Y botar ese miedo. Óyeme a mí, ¿quién está hablando? No, no. Que tampoco me he casado. Es así. Oh, guau. ¿Y tú esa pareja era grande o pequeño? Grande, grande. No, no me gustan los pequeños, no sé. Ya, ¿tú quieres un hombre grande? Hombre grande. Por supuesto. Vamos a cuando conociste a Chucky, ¿tú cómo llegaste a Cotuí? Estabas de paseo porque tú vivías en Puerto Plata todo el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde estabas? ¿Por qué estabas en Cotuí? Estaba en Cotuí con una hermana mía que tenía dos niñas, estaba casada en esos días, ella ya iba a viajar y quería que yo me quedara con las niñas. Entonces, conocí a Chucky y a Juni Rosendo por motivo a que ellos tenían una presentación en un lugar, en Angelina Cotuí. Como su primera presentación, algo así. Y recuerdo que ellos estaban en un colmado y una amiguita, una prima, me llevó a donde ellos estaban. Cuando ellos me vieron, ellos se emocionaron y dijeron, mira, podemos hacer algo con ella. ¿Cuánto tiempo después? Porque tú dices, bueno, voy a pensar, a ver si mi familia me deja. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio el primer encuentro? ¿Y cuál era el show inicial de Genar en los Rosendo? Mira, eso fue increíble. Yo, de que lo conocí a ellos, como a mí me gustaba eso, que yo quería llegar a la televisión, y le dije a mi papá, mi papá dijo, como que se puso caprichoso con dos hombres, y me dice, vamos a ver, ¿qué pasa? Había una presentación en la línea, en Jalbón, Laguna Salada, en el disco Restaurante Sandra, recuerdo. Y le dije, y la estaban anunciando por una emisora de Las Vegas, de Santiago, y yo le dije a mi papá, mire, los Rosendo van a estar en el disco Restaurante Sandra, lléveme, vamos para allá, usted me lleva. Y me dice, ¿a qué hora? ¿Cómo va a ser? Vamos, está bien, yo te voy a llevar. Bueno, me preparé. Yo no sabía a qué hora era el show, ni nada de eso. Nos fuimos en eso de las dos de la tarde. Llegamos al lugar, no había nadie, preguntamos por los Rosendo que se habían llegado, me dijeron que no. Bueno, cuando ahí dice, mi papá, ay, que es la noche, ¿qué vamos a hacer? Vámonos, digo yo, ay, Dios mío, ya, dimos esto, no se va a dar. Entonces, había una sobrina mía que vivía en Valverde de Mau, ahí, habló conmigo, dijo, no, no, quédense aquí, que en la noche buscamos, le vamos a un carro, le buscamos un taxi, nos vamos. Lo hicimos así, cuando llegamos allá, yo llegué primero, la señora me atendió muy amable, la dueña, y me dijo, sí, cuando los Rosendo vengan, yo te aviso. Me atendieron, cuando llegaron los Rosendo, le dijeron, mira, que la busque una persona. Cuando ellos me vieron de nuevo, le dijeron, oh, mira, ay, mi papá, dice mi papá, y empezaron a hablar, mi papá dijo, él le dijeron, no, usted no la deja, para nosotros hay algo con ella. Y él dijo, claro, él lo pensó dos veces y dijo, yo se la entrego a usted, ustedes son los responsables. Y entonces, Rosendo, como era el más mayor, dijo, yo soy responsable a ella. Dijo, ok, ahí hablamos, le dimos los números, luego vine aquí a la capital. ¿No subiste a Tarima esa noche? No, ellos anunciaron, sí, que me han conocido, me presentaron así. Y luego, yo vi parte del show, y luego nos fuimos a la casa, y tuvimos contacto, nos llamamos, me dijeron que fuera, que iban a hacer una grabación en Caribe Show. Y planearon algo, como un popurrí entre los tres, conmigo. Mi primera vez de televisión, ya tú sabes. ¿Y cómo fue? ¿Tú te acuerdas la canción? Yo me acuerdo de una de Pimpinela. De Pimpinela, sí, de Pimpinela. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Es un popurrí donde nos peleábamos, Chucky y yo, por el hombre. Sí, sí. Chucky vestido de mujer que lo hacía divino, con su pintalabios rojo y su peluca, flaquito. Ay, sí, ay, sí. Y entonces, ahí, cuando ello quedó muy bien, hace mi primera vez en la televisión quedó muy bien. Y me acuerdo que antes era el director de Adrianito Rodríguez, y él le dijo, muchachos, ¿qué ustedes van a hacer con ella? Y ellos le dijeron, nada, la trajimos para hacer ese tema. Y él le gustó. Y dijo, miren, con ella se saca mucho provecho. Quédense con ella. Entonces, ¿tú venías de Cotuí para acá? No. Porque, ¿quién estaba en la capital de tu familia? Aquí habían familiares. ¿Y tú viniste a quedarte donde un familiar? Sí, me quedé donde un familiar. ¿Y te quedaste por mucho tiempo? ¿Eras recurrente a tu participación en Caribe Show? Ajá. Ellos pusieron todos los martes, así como a diario, todos los martes, me entero. Exacto. ¿Y tú estabas ya fijo en la capital o venías para esa presentación? Ya estaba fija aquí en la capital. ¿Y qué tú hacías, además de Caribe Show? Ustedes hacían show nocturno, yo sé que le llevan muy bien. Sí. Cuéntame, ¿cómo esta niña protegida de su familia, metida en discotecas, haciendo show con estos tibes? Mira, sí. Mi primer debut fue en Bonao, luego en Baní, que ahí participó, fue su primer debut en Machuca, Jesús, conmigo. Hicimos unos temas muy bonitos y fue así soltando. Una hermana mía siempre me acompañaba, de las más menores. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue de ser tan cuidada a estar en medio de la noche con esta gente que tú no conocías? ¿Te sentiste cuidada por ellos, por los rocendos? Y mi hermana, que siempre estaba conmigo. Cuando salíamos de show, ella se quedaba conmigo siempre. ¿Y cómo era el pago, Genara? Porque, por ejemplo, a tu hermana había que ponerle una dieta. ¿Cómo era el pago en ese tiempo? Mira, ese pago en ese tiempo. Dí que supuestamente era mucho dinero. A mí me pagaban 150 pesos. Al primer día me pagaban 60. Luego, 150. Ganaba. ¿Por show? Por show. ¿Y cuántos shows hacían fines de semana? Hacíamos hasta tres shows. Ay, pero no estaba mal. ¿Cuántos son? 450 pesos para el año 90. Sí, el público también me tiraba dinero. Recuerdo una vez, que quizá a este tiempo no se va a recordar, Héctor Acosta, cuando empezó su inicio en Bonao, él estaba en una horquetica, así, qué sé yo, muy... Y los muchachos siempre los llevaban, los metían en los shows. Y me recuerdo yo una vez que él me recogió un dinero que el público me puso. Y mi hermana me dijo, hay que darle algo a él, porque te recogió tu dinero. Y yo dije, sí, dale. ¿El torito te asistió? O sea, él estaba ahí como público. No, él, sí, él estaba, no como público. Había tocado. Ajá, había una horqueta que, esa horqueta que ponen siempre en los... Sí, sí, sí. Y él estaba ahí. Porque está en el pueblo. Sí, como él y, él se hizo muy pan a Juni y lo ayudó mucho, Rosendo, a él. Lo ayudó mucho. Y él siempre lo, cuando teníamos show, lo integraba con la horqueta. ¿A torito? No sabía. Entonces, lo Rosendo, por un lado, en la parte del humor y en la música, Héctor Acosta, que en ese tiempo no era el torito. No, no era el torito, no. Y te recogió tu dinero. ¿Y cómo cuánto se hizo esa noche? Yo creo que fue 60 pesos. ¿Y cuánto le diste? No sé, mi hermano, no recuerdo bien cuánto mi hermana le dio. Por una bronita le tocó. Sí. Ah, pero qué lindo recuerdo. Y han tenido roces después de eso, ya que los dos fueron famosos, porque ustedes se pegaron mucho en los 90 a los Rosendo. Sí, sí. Tú eras una personalidad, tú tenías que llegar con seguridad, yo me imagino, a los sitios. Ay, tú no sabes, tenía que buscar dos policías para poder entrarme, porque yo siempre era la atracción de los Rosendo. Lógico. Sí, la gente siempre preguntaba, porque a mí siempre me dejaban oculta. ¿De qué? ¿Y a dónde de la chiquita? ¡Viene la chiquita! ¡Viene la chiquita! ¡Viene la chiquita! Le decían, sí, está por ahí. Y la gente empezaba a buscar, a buscar. Y no me veían, pero siempre me tenía. Qué sorpresa. Sí. ¿Se han vuelto a encontrar tú y el Torito? Sí, nosotros hace... ¿Él se acuerda de eso? No sé, yo no sé si se recuerda. Pero sí, yo lo tengo muy presente. Nosotros lo encontramos, llegamos a trabajar juntos en Nueva York. Por dos veces nos reunimos. Pero nunca le refería nada de eso, de aquella... Sí, qué bonito, qué bonito. Sí. El Torque es senador de la República. Sí, él es un cosa... Ah, es donde quiera que me ve, me saluda, me habla, le pregunta a Rosendo cuando no le dije nada. Qué bien. Sí, muy chévere. Bueno, después de estos shows así en nocturnos, llega el momento de los Rosendo en la opción de las 12. ¿Qué diablos te pasa? Le pregunté. Nada, viejo, que anoche tuve una pesadilla horrible, abracadabrante. ¿Qué fue lo que soñaste? Uh, una pesadilla espantosa terrible. Soñé que era un lápiz. Pero hombre, eso no es una pesadilla, Chico, eso es un simple sueño. Yo también he soñado 20 veces que era un lápiz. Sí, pero a mí me estaban sacando punta. Ya Chucky nos ha contado cuando usted se presentó, que de hecho a ustedes lo trataban como si fuera un artista invitado. Que cuando era los Rosendo, él no trabajaba más que haciendo los Rosendo. Cuéntame cómo fue el boom de la opción de las 12. ¿Cómo te cambió la vida en cuanto a tu impacto? Que tú te sentiste así famosa, tal y como hablamos, o si ya tú estabas igual de famosa, o si tuviste un cambio cuando empezaste a salir en la opción de las 12. Yo vi muchos cambios, sí. Vi un cambio, porque la gente, siempre cuando uno terminaba los shows, la gente era siempre, estaban pendientes de la opción de las 12 de antes, porque era muy buena. Esa opción de las 12 era mundial. Y fíjate que cuando llegué a Pensacola, ahí me colé. Después, después llegué a Kansas y me cansé. Después llegué a Chicago, bueno ahí terminó el curso, así que me vino ya. Yo, casualmente, casi no, siempre ando, nunca ando sola. Siempre tengo a alguien de mi familia. Voy a los lugares con alguien, nunca, o cojo un taxi, lo que sea, pero nunca ando sola. Luego, cuando salía de la opción de las 12, sí, yo me sentí así, porque siempre cogía un taxi, nunca. Todo el mundo decía, ah, mira, yo la vi ahorita. Sí, me hizo mucho famosa. Y también el programa de Cristina me ayudó bastante en eso. Cuéntame de tu participación en el programa de Cristina, cómo te contactas. Todo esto pasó en los 90, ¿verdad? En los 90, sí. ¿Cuántas veces fuiste al show de Cristina? Nueve veces. En nueve ocasiones. ¿Y qué hacías? Cuéntame. Bueno. ¿Por qué no te entrevistaron, te ponían a bailar? ¿Cómo fue? Ellos eran, invitaban de cada país una persona pequeña. A mí, yo era la de aquí, de Santo Domingo. Me decía, el esposo de Cristina me decía, el terremoto de Santo Domingo. Y luego a los pequeños, que muchos de ellos nunca habían hecho televisión y se sentían siempre un poco nerviosos. Y me decía, tú eres la madrastra de esos muchachos, me decía Cristina. Siempre, yo era la filtrona en todo. Ella, cada vez que invitaba a un pequeño, me invitaba a mí. Dijame, yo no sé, tú vas a hacer algo. O tú me lo vas a entrevistar a ellos, algo va a pasar. Siempre. ¿Y cómo funcionaban esos viajes? Ellos te mandaban tus pasajes, te pagaban por eso. No, ellos no pagaban por eso. Ellos cubrían todo el gasto. Por ejemplo, el vuelo, la estadía, la comida, solamente. ¿Y cómo fue conseguir tu primera visa? ¿Cómo fue? ¿En el marco de qué? Bueno, en el 89 conseguimos la visa, los tres. Fue una invitación para el festival dominicano. ¿Qué nos hicieron? Nos dieron ese tiempo tres meses de visa aquí. Luego allá duramos un mes, porque se entendió, empezando el mundo para darnos a conocer. Un picoteo y todo eso. Sí, un mes. Vinimos de allá. ¿Cuánto traíste de allá, de lo verde? ¿De lo verde? ¿De ese primer viaje? Yo traje 900 dólares. Una fortuna. Que era una fortuna. ¿Y tú fuiste al Madison? Esa vez que me dijo Chucky que se presentaron en el Madison Square Garden como los Rosendo, que estaban las mariposas y estaban los Rosendo. No, yo no. ¿Tú no estabas todavía? Sí, yo estaba, pero no pude ir. No sé qué pasó. Yo creo que estaba enfermita. Algo pasó. No, no pude. Entonces, ¿qué hiciste con ese dinero cuando llegaste aquí? Eso era mucho dinero en ese tiempo. Ay, ayudé a mi familia. Ayudé a mi papá, a mi familia. Invertí en la casa de mi familia, de mi mamá. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo duraste desde el 89 con los Rosendo y todo este tiempo te mantuviste yendo a la opción de las 12? Duré, bueno, ¿cómo deciste? Como siempre Rosendo ya reside allá. Me invitaba. Y me llamó Chucky y yo. Luego que Chucky se separaron, él tenía otro compañero. Paloma Blanca. Blanca Paloma. Él me llamaba. Tenemos yo. Empieza la gira tal día y yo iba. Ok, seguiste trabajando con él allá en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Hasta qué año más o menos? Hasta el 2006. O sea que estuviste activa en el grupo. Y aparte de los Rosendo, en este tiempo, en 1989-2006, ¿qué más hiciste? ¿O solo trabajaste con los Rosendo? Trabajé solo con los Rosendo. Luego me hacían invitaciones para show de cumpleaños. Yo iba. Después llegó el tiempo de mi mamá. Mi mamá se enfermó y murió. Y para ahí se cerró todo para mí. No volví más al medio. ¿Y por qué, Genara? Porque me dio como hacer la madre. Me encerré en luto. Y le dije a Rosendo, ya mi vida terminó, me acabé. Y él me decía, no, mana, no, no. Pero me tanqué ahí, ¿no? ¿Cuándo murió tu mamá? ¿En qué año? Mi mamá murió en el 2009. Hace mucho ya, Genara. Sí, hace mucho. ¿Ha salido de ese luto? Sí, sí. Salí de él y luego murió ahora reciente. Tiene ya un año y ocho meses. Una hermana murió. ¿Y tu papá? A la que yo me le seguía. ¿Y tu papá cuándo murió? Mi papá murió en el 99. En el caso de tu madre, cuando tú dices, me acabé, mi vida acabó, ¿qué significó tu madre? Todas las madres tienen un papel importantísimo para nosotros, lo más grande que hay. Pero en particular, ¿qué tú sientes que se fue con tu madre? ¿Que te sentías acabada para dejar de lado tu carrera? Como que se me fue la vida, porque ella, ella, como decimos, madre, madre. Y como que se me acabó todo, como que ya, no necesitaba. Ella era tu gran amor. Sí. ¿Y te sentiste desprotegida también? No, no. Ay, no, mi hermana toda, ahí se encargo de mí, como quien dice, somos tu madre. La cual, la que yo vivo en su casa, de ella, porque ella vive fuera, esa me sobreprotege mucho, me quiere mucho. Y es como si fuera una madre para mí. Tú pudiste interiorizar, cuando dicen, me sumí en luto, tú pudiste identificar una depresión, entiendes, entendías para ese momento el concepto de depresión, porque el luto es un proceso normal que, según los expertos, está entre los primeros meses, hasta el año y medio, por pérdida de un ser querido. ¿Cuánto tiempo te tomó ese luto? Y si tú te atendiste psicológicamente y si te identificaste en una depresión. No me identifiqué. Lo tomé como así, duré tres años y siete meses en luto. Sin, como dicen, bailar, ni escuchar música. Me encerré ahí. ¿Y cómo saliste? Salí porque todo el mundo dijo, tiene que salir de eso, la familia, vamos a soltar ya el luto, que eso llama mal luto. Bueno, y así lo solté un poco. ¿Y no te ha motivado después de eso a volver a los escenarios? Sí, si supiera que sí. A pesar que a veces digo sí, a veces digo no, porque ya como digo, ay Dios, ya me siento como que ya entré en mi edad, como que no. Claro que no, ¿eso quién ha dicho? ¿Ustedes lo notan? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te visualizas? Por ejemplo, además de los Rosendo, ¿en algún momento hiciste o te gustaría ser actriz de reparto, comediante, estar como un cuadro de comedias, actriz en general? Sí, me gustaría. Y trabajar como en película. Me llamen. Bueno, señores, ya se abrió Genara. Sí, de nuevo. Mira, hay muchas personas que tienen tiempo que no sabían de mí. Para muchas personas del medio que me conocen, creen que yo vivo en Estados Unidos. De hecho, yo pensaba que tú estabas en Estados Unidos. Sí, mucho me lo han dicho. Tú fuiste mucho y trabajaste mucho en Nueva York y en otros estados. Sí, sí. En Atlanta. ¿Y sigues yendo? No, tengo ya, mi visa se venció. Yo dejé, como te digo, también abandoné eso de la visa. Quise, fui, hace como tres años, cuatro, que la fui a solicitar de nuevo, pero yo no tenía carta de trabajo. Y me preguntaron, yo le dije, no, ya no trabajo. Entonces, mira, pues eso, déjame hacerte una netura del consulado. La segunda vez que yo fui al consulado, después de la 89, yo fui en el 96, cuando el consulado anterior, el viejo, que estaba, yo fui sola. A la buena y yo, yo, y cuando llegué allá, el consul dijo, el siguiente, el consul no me veía y yo le decía, aquí, entonces. Sí, porque hay como una cosa, una ventanilla alta que si tú no... Ajá. ¿Y entonces? Entonces, él me dijo, cuando él me vio, me dijo, ah, ok, llámeme un seguridad, nunca he olvidado ese nombre, Valenzuela, un seguridad llamado Valenzuela. De los buenos, Valenzuela de San Juan. Sí, y me dijo, Valenzuela, llámeme a Valenzuela y hágame el favor. Y yo le dije, Valenzuela, y me dijo, ok, dígame, dama. Le digo, el consul, entonces ahí le dije, pásenme los papeles de ella, porque yo no alcanzaba. Y es verdad, la ventanilla es bastante alta. Sí. Entonces, vino otra del lado de él, otra consul, y dijo, ay, mira, qué linda, yo la conozco, yo le he visto a ella en la televisión. Dice, sí, tú la has visto. Sí, yo la he visto en la televisión, muy lindo, tu programa, muy lindo, toda tu comedia. Y le dije, ay, gracias. ¿Qué será lo que me pasa? Llegó el moreno. Solamente eso, yo no me entrevisto, me dijo, señora, mande a buscar el pasaporte con su esposo o con una persona adulta con su identidad. Qué fina, mi amor, y saliste con tu visa, 10 años. 10 años. Qué bien, qué bien. Vamos a buscar esa visa de nuevo, señores. Sí. Sí, vamos a hablar con Juni y vamos a activar ese grupo. Tú te imaginas, usted es de tres de nuevo. Ay, 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 ay. O cualquier otra cosa puede ser. Mira, yo te preguntaba por eso, del abandono, porque tres años y pico, ¿verdad? ¿Te tomó? Sí, tres años. ¿Cómo fue esa rutina cuando tú te abandonas? ¿Cómo fue la rutina? Ya no te maquillas, quizás no tienes que salir a trabajar. ¿Cómo fueron esos años, el día a día? El día a día. Siempre iba donde familia, pasaba los días, me invitaban a playa, así. Tranquila. Se hizo un trabajo de tu familia para ayudarte a salir. Y hoy en día, ¿cómo es la vida de Genara? ¿Qué tú haces cuando te levantas? Cuando me levanto, voy al baño. Luego de ir al baño, voy, preparo el café. Pongo mi café, no me puede faltar. ¿Cómo es el, qué sé yo, la organización de tu casa? Por ejemplo, la estufa, ¿tú manejaste bien con el café? Ah, no, tengo una banqueta de dos calones. Sí. Ahí yo me subo. Yo hago de todo, Colombia, de todo. ¿Tu cocina? Yo cocino. ¿Trapea? Limpio. Ah, sí. Soy una tremenda, me dicen que soy una tremenda hogareña. O sea, que sé hacer de todo. ¿Tú manejas la casa completamente? Sí. Sí. Ay, sí. Y toda la disposición de la casa, ¿tú te manejas con la banqueta? Con la banqueta, cuando no alcanzo a agarrar un palo. A veces mi sobrina me dice, hay cortina. Cuando yo cambio las cortinas, yo hago como Maravade, me subo a la mesa, busco en la mesa del comedor, la pego a la pared, agarro una silla, pongo la silla, me subo arriba de la silla y pongo mi cortina. ¿Y no te has caído en un aviso Maravade? No, gracias. ¿Cómo ha sido ya el desarrollo de tu vida adulta con el tema de la columna? ¿Eso se fue mejorando? ¿Hay cosas que tú no puedes hacer y tú te manejas? Bueno, si usted supiera, eso muy poco me ha molestado, la columna. Yo hago todo. A veces, sí, cuando hago muchos oficios en la casa, me muevo mucho, sí, me da como un pequeñito dolorcito. Pero todo ha sido bien. A nivel del desarrollo de tu vida, ¿cuál ha sido como esa mayor dificultad que tú dices, concha, no puedo hacer tal cosa porque soy pequeña? ¿O tú sientes que tú has podido hacer todo? Yo siento que lo he podido hacer todo. Que no se me ha hecho difícil en la vida. Y así como en República Dominicana, por ejemplo, la forma en que está dispuesto el consulado no ve a una persona pequeña. Tú has podido, y es una oportunidad, una invitación para todas las autoridades y que pensemos también en las personas pequeñas, en cómo nosotros hacemos la distribución de los espacios. ¿Tú crees que República Dominicana tiene inclusión para personas pequeñas en cómo todo está dispuesto? Sería bueno si tú supieras que yo he hablado eso con algunos compañeros pequeños, que hay un poquito de discriminación de nosotros. Porque hay muchos países que tienen su cosa de lo pequeño. Por ejemplo, en la participación que yo tuve en Cristina, muchos de ellos que eran de México andaban con una banquetita así y la tiraban por la correa. Y yo les pregunté, ¿por qué eso? Ah, no, porque no alcancemos algo. Yo me subo a mi banquita. Banquita, banquita que no, bien plástica, que no. Plegable, que se abre y se cierra. Y ellos siempre me decían que su país siempre tenían atención. Mira, eso vi cuando yo fui ahora la penúltima vez al consulado. Ya tienen una banqueta para uno, ya uno habla en la ventanilla así, que tienen la banqueta. Sí, ya la banqueta está y ellos la buscan, parece que para niños, ¿no? Nunca han pensado que era por nosotros. Eso quizás es para niños. No, y también como Estados Unidos es un país de mucha inclusión, también lo han pensado. Porque esa experiencia que le pasó al consul contigo, sin duda que le escaló, porque fue algo interesante. Sí. Y quizás por eso lo hicieron también. Sí, sí, sí. Eso siempre pasa. En República Dominicana tenemos una población abundante de personas pequeñas. Por ejemplo, tú, ustedes tienen algún círculo, tú tienes amigos pequeños, por ejemplo Machuca, Tuta. Ustedes son de la televisión, pero en general, ¿o tú crees que son muy escasos, como uno por provincia? No son tan escasos, ¿no? Si supiera, hay muchos. Hay muchos. Lo que pasa es que la mayoría de ellos no conocen mucho del medio y trabajan así. He visto muchos. Me he reunido con algunos así. Yo tenía, me estaba reuniendo un grupito de ellos en mi casa. Siempre hacíamos, pero como que... Aquí en la capital. ¿Tú vives aquí en la capital? Sí, sí. Y ellos siempre iban a las casas, nos invitábamos, siempre teníamos puntos de encuentro. No íbamos a Zambit, pero como que se han alejado un poco. Y yo no dejé, no insistí más con ellos. Pero se dan apoyo, ¿verdad? La idea es que puedan buscarse y como grupo quizás de minoría poder hacer este tipo de sugerencias. Antes, por ejemplo, aquí no hacían rampas para las personas en silla de ruedas. No se pensaban en la inclusión de discapacitados y eso ha ido cambiando. O sea, que visibilizar el tema genera también ayuda para que las personas puedan pensar hasta en las construcciones y en los servicios que se dan, pensar también que hay personas pequeñas. ¿Cómo no? Tú has hablado siempre de que tu hermana iba contigo, de que nunca andas sola. ¿Tú te sientes en desventaja o en riesgo? Si tú andaras sola, ¿tú crees que alguien te puede hacer daño? Sí, yo como que me siento así, como en riesgo. Como que a veces, a pesar que uno ya como está este país, ya uno va conociendo. Antes, sí, tú, no había esa malicia. Que la persona decía, ven para ayudarte, vamos a cruzarte o algo. Sí, pero ahora no, como que hay disconfianza. Uno no, yo tengo ese temor. No me gusta andar en la calle así sola. ¿En tu tiempo que iniciaste, andabas en vehículo público o siempre te manejaste en taxi? En taxi. Nunca cogí público. Siempre en taxi. Para eso mismo, para la seguridad. Sí. ¿Y no se te iba mucho dinero en eso de los taxis? Ay, sí. Por ejemplo, tú hacías 150 en un show, ¿verdad? 150 por show. ¿Y el taxi cuánto te cobraba? 40 y 30, 35. Sí, y de vuelta. Sí. O sea, se te iba mucho. Sí, iba mucho. ¿Se puede decir que tú hiciste dinero en ese tiempo con los rocendos y nada? Sí. O sea, ¿cuánto llegaste a juntar? Que tú dices, bueno, yo junté tanto, pude hacer tal cosa. Bueno, ¿cómo decirte? Siempre cuando yo tenía mi dinero reunido, iba aportando a la casa donde mi mamá. Ayudaba mucho. Porque siempre uno a ser humilde va aportando su granito de arena. Y para mí, uso mío, a las hermanas, a los sobrinos. ¿Cuánto fue lo más que te pagaron por un show así como? ¿Reciente o los...? En general. Así que tú dijiste, bueno, hicimos tal presentación y me pagaron un dineral. Fuera de los 900 dólares de Estados Unidos. Ajá, algo así. Lo más que me llegaban a pagar era 800 y 900. Por show. Estamos hablando de los 90. O sea, por show no. Por show siempre me pagaban 250 o 200 dólares por cada show. Ok. Y en actividades especiales, por ejemplo, ¿esa participación en Telemicro en la Oción de las 12, eso era por paga o eso era una presentación para publicidad? Era como una presentación para publicidad que yo sepa. Nunca supe que pagaba. Claro, como parte del show. Ajá. ¿Cuáles son esas anécdotas así que tú recuerdas de Chucky y de Yuni y tú, ustedes peleándose y se empujaban, se caían? Yo creo que vi a Chucky que resbalaba en una porque era así como muy teatro, muy exagerado. A mí, nosotros siempre, nos pasó una cuando en el tiempo que era Navidad para el Pueblo, cuando lo hacía, ¿te acuerdas? ¿Navidad para el Pueblo? Sí. A nosotros nos invitaron para, Navidad para el Pueblo, para el Estadio Cibao. Ahí hicimos el popurrí ese de que nos matábamos. Chucky me dijo, usted va a bajar, va a bajar abajo, porque como estábamos en una tarima, yo le voy a caer atrás. O sea, jugar la segunda, la primera base. Eso se fue abajo. Eso fue el hecho. Lo que Chucky me cayó atrás y yo era, corre, corre, corre. Corriendo. Sí, ese fue uno de los mejores. Qué chulo. Que me gustó ese Chinay. Bueno, la verdad es que sí, que quisiéramos revivir esos momentos. Vamos a hablar con Chucky a ver qué hacemos y a traer a Yuni para acá. Sí, a Yuni, sí. ¿Qué más te gustaría hacer, además de películas, así como en general, en tu vida profesional, pero también en tu vida personal? ¿Cuáles son las cosas que ya a esta edad que tú tienes, tú tienes como tu lista, verdad, que uno tiene, bueno, esto, quiero hacer esto, las cosas que tú quieras hacer antes de irte de este mundo? Bueno, me gustaría como viajar, seguir viajando. Conocer muchas cosas. Toca, Gregorio Martínez, vamos a resolver ese tema, de esa visa. Sí. Tranquila. Sí, quiero ver. ¿Y dónde te gustaría ir? Conocer. A Dubái. Ay, mi amor. Dubái, ese es mi país. Vamos a hacer este, mira, vamos a hacer este, pero yo creo que no necesitamos visa americana para eso, porque nos vamos en tránsito. Ah, sí, sí. Sí, por Madrid, por Barajas, así es que vamos a hacer ese tour, se lo adelanto, para Dubái con Genara y sus amigos. Claro. O sea, que lo vamos a hacer, tú verás que sí. Claro que sí, así será. Ay, sí. ¿Y qué más quieres hacer además de viajar? Solamente establecerme en mi casa, tranquila, luego de él. Yo no veo en ese esquema el marido, ustedes lo están viendo en ningún sitio. No, no. Y es que tú no quieres marido, tú no te ves haciendo tu propia casa, tu propio hogar. Sí, así, así, tú supieras que sí. ¿Y de dónde es que tiene que venir ese hombre de Marte? ¿Cuáles son los requisitos del hombre para Genara? Bueno, es que sea una persona en verdad. ¿Alto o hermoso? Ah, no, tan hermoso, porque dicen que el amor es el amor. ¿Rico? Sí. No, no, tampoco. ¿Arrancado tampoco? Una persona amorosa, una persona que en verdad reconozca y me dé el valor. Sí, pero para dar valor y que reconozca. El valor de... ¿No se puede estar arrancada, Genara? No, no. No, tampoco así, no tan arrancada. Que me dé ese valor, que me dé el valor de que sea una mujer de verdad, como que, ¿cómo te diría? Que en verdad sepa que yo me merezco esa persona y que me dé amor, cariño, que me trate como una reina. ¿Cuántos hombres se te han acercado con... que te han dicho, mira, mi fantasía es estar con una pequeña y lo que pasó fue y que te han hecho ofertas indecorosas? Ay, 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 hay muchos. A Rosendo siempre le dicen, mira, Rosendo, siempre le dicen, Rosendo, le decían al show, mira, ella puede... se queda conmigo, puede... Él le decía, no, esa no es así. Aunque usted no vea en un escenario como ella es, ella no es así. Ella es tacaña, decía Rosendo. Sí, ella no es así, no, ella no. Entonces, siempre, Rosendo y yo siempre andamos unidos, siempre estábamos, teníamos esa unión, que él... andábamos en las calles de Nueva York, siempre junto, él conmigo agarra de mano. Y los hombres le decían, Rosendo, tú eres un abusador. ¡Difrétamola! Sí, tú eres un abusador. Y le decían, es que estoy a dieta. Él le decía, es que estaba a dieta. ¿Por qué te molesta que te quieran usar como fantasía? Como, tú dices, no, porque alguno que lo que quiere es una fantasía. ¿Qué de malo está complacerle una fantasía a alguien? O sea, ¿por qué te resistes a eso? Porque me gustaría que la cosa sea como por amor de verdad. No, de que por el rato te conocí, bye. Ya. Que las fantasías no duran mucho, es el problema. Sí, sí, es una fantasía, bueno, sí, para saber qué se siente con una persona pequeña. Y por ahí, ¿te viste ver? Sí, sí, no, así no. ¿Dónde compras tu ropa? ¿Cómo es comprar ropa para una persona pequeña? Cuéntame. Bueno, mi ropa, aquí como te diría, después que yo comencé a viajar, nunca he comprado ropa aquí. Siempre la sobrina, mi hermana, ellas me visten, mis zapatos, porque todo hay que comprarlo. Por ejemplo, el zapato, tengo que comprarlo en tienda de niños, de niñas, y la ropa, los size pequeños, grandes, es small. Ellos me compran la plus size small, los pantalones los compran uno y cero grandes. Yo luego los corto, le mando a arreglar abajo, los corto y así. ¿Nunca ha sido un problema vestirte? No, nunca, gracias a Dios. Qué bien. Bueno, Genara, a nosotros nos ha encantado conocerte. Ya sabemos que vamos a hacer un viaje a Dubái con Genara y sus amigos. Nos vamos todos para allá, para Dubái, que es el país que le gusta. Toca viajar, me va a resolver lo de la visa. Y la petición abierta para productores de cine y televisión, que Genara tiene resiliencia, que ha pasado la página de las pérdidas normales de la vida, y que quiere seguir adelante con su carrera. Así será. Bueno, aquí revivimos la Foro Mímica de los años 90 con los Rosendo y la bailarina más pequeña del mundo, Genara Abreo, que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Ay, gracias a ti. Tráeme a Juni. Claro, Juni viene para acá. Ya lo sabe, Juni, para acá viene. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes. Suscríbase, dele a la campanita y apoye este recorrido por los mejores momentos del humor de los 90 aquí en Al Tanto TV. Gracias. Gracias por ver el video